El amigo íntimo, paisano del presidente Pedro Castillo, declaró ante la Fiscalía que habría entregado una coima de 45 mil soles al jefe del Estado, reunión de la que según el documento fiscal, el mandatario no quiso dejar rastro alguno. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Perú Todo Noticias. El castillo de corrupción del presidente se está cayendo a pedazos y es que uno más de sus paisanos ha decidido traicionarlo y revelar todititas sus coimas ante la Fiscalía. Pero eso no es todo, ya que las reuniones donde habría cobrado las coimas el presidente han quedado grabadas y estarían a punto de filtrarse todos los cast y videos. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Aquí tenemos tres personajes, obviamente conocidos. Vemos a Fermín, que era o es dueño de la clínica Silva, me había olvidado el apellido, Fermín Silva, de la clínica La Luz, Bruno Pacheco, que fue secretario del presidente y el presidente de la República. La pregunta es, ¿qué tienen en común ellos tres? ¿Por qué es importante el desarrollo de una revelación que se ha dado a conocer el día de hoy? Estamos hablando de un documento de 376 páginas y lo que estamos haciendo a través de las notas es, en realidad, desagregar toda esta información para compartirla con ustedes. Fermín Silva, que es el dueño de la clínica de La Luz, donde solía atenderse el presidente. Recuerden ustedes que incluso en campaña el presidente entró un par de veces a esta clínica y se hablaba de que presuntamente estaba haciendo exámenes de COVID, etcétera, etcétera. Después se le ha visto en otras oportunidades. Pero, ¿qué ha ocurrido? Hay una declaración del propio Fermín Silva, donde admite que habría entregado dinero contante y sonante en sobres, y esto lo dice con detalle, y lo vamos a compartir con ustedes en la siguiente nota, a Bruno Pacheco, cuya parte, uno de los sobres, iba para el propio exsecretario y, según versión de lo que ha dicho el propio Fermín Silva, la otra parte iría hacia manos del presidente de la República. Una acusación grave que ha tenido un testimonio de parte. Vamos con la nota. El doctor Fermín Silva, de su programa Doctor en Familia. El amigo íntimo, paisano del presidente Pedro Castillo, dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, declaró ante la fiscalía que habría entregado una coima de 45 mil soles al jefe del Estado a través de Bruno Pacheco, para que Hugo Chávez sea nombrado gerente de Petro Perú. En este caso, digamos, es el círculo más cercano del presidente. El colaborador eficaz sería alguien que habría trabajado muy estrechamente con él. Ha confirmado esta versión el mismo Fermín Silva, que se ha dicho ser amigo del presidente. Lo ha confirmado también el sobrino de Fermín Silva, que fue testigo de la entrega de este dinero, de la entrega de los billetes en un sobre, que fueron enviados al mismísimo presidente de la República, Pedro Castillo. Vicky Zamora trajo al recuerdo el audio emitido en enero de este año en Panorama, en el que se escucha a Hugo Chávez sentirse seguro del cargo que ocupaba. Yo me voy al día siguiente que se vaya a ser presidente de este país. Vos somos la confianza del presidente, vos somos la confianza del propio ministro, el ministro de Chile, mira, el ministro de Colombia, ahí es el ministro de Colombia. Eso, tengo que contestar, damos, que no voy a recusar. El informe del equipo especial de la fiscalía prueba, meses después, lo que Panorama ya había dado a conocer. Según la fiscalía, Samira Budayé se reunió en Palacio de Gobierno con Pedro Castillo, Fermín Silva y Bruno Pacheco. Bruno Pacheco llamó a Jover Sánchez, sobrino de Fermín Silva, y le dice que necesitaba apoyo económico para que salga la designación de Hugo Chávez. Quien declara ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, es el dueño de la clínica La Luz el último 2 de septiembre. Frente a ello, según el documento, les dice que el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, pidió 50 mil soles para que el depuesto gerente de Petro Perú asuma como tal. De ese monto, 30 mil soles habrían recaído en manos del presidente, Pedro Castillo. Jover Sánchez dijo que Bruno Pacheco le pidió 45 o 50 mil aproximadamente. Le digo que llame a Pacheco que vaya a la clínica La Luz y en presencia de Jover Sánchez le entregue dicha suma. Por la designación de Hugo Chávez, Fermín Silva habría entregado dos sobres a Bruno Pacheco. Uno presuntamente por la suma aproximada de 15 mil para él, y el otro de 30 mil soles aproximado para Pedro Castillo. Tanto como el dueño de la clínica y su sobrino y mano derecha, Jover Sánchez, reiteraron al equipo especial del Ministerio Público la entrega de dichos montos efectuados en la misma clínica. Sumas que en agosto pasado confirmó el exsecretario presidencial Bruno Pacheco haberlos recibido. 15 mil para él y los otros 30 mil soles para el jefe de Estado. ¿Qué hacía un empresario con el gerente general de esta empresa y con el presidente reunidos? Pues lo que devino de esta reunión fue lo que nosotros denominamos el negocio del biodiesel. ¿Por qué? Porque se da esta reunión y luego este empresario que estuvo con el presidente y que estuvo con el gerente general de Petro Perú ganó una licitación de biodiesel, de B100. Un proceso que luego del escándalo se detuvo, se armó un segundo proceso, volvió a ganar nuevamente el mismo proveedor, Heaven Petroleum Operators, y se cae, ¿por qué? Porque deja de entregar el servicio, deja de entregar el biocombustible al Estado. Reunión de la que según el documento fiscal, el mandatario no quiso dejar rastro alguno. La fiscalía iba a allanar el despacho presidencial, por lo que el propio presidente de la República le ordena a Beder Ramón Camacho Gadea que desaparezca todos los registros, que lo puedan vincular con el empresario Samir Abudayé Guerra. Ese mismo día, Beder Camacho coordina con Pablo, a quien le dice que tiene que cambiar los cuatro equipos celulares del servicio de los edecanes. Posteriormente, Beder Ramón Camacho Gadea se habría quedado con los equipos celulares, para posteriormente, el 26 de diciembre del 2021, se dirigió a la playa La Punta, en El Callao, quemando los cuatro cuadernos y tirando los cuatro celulares al mar, comunicando de dichas acciones al presidente de la República. Cabe precisar que en el documento fiscal, también se han tomado las declaraciones de los exministros, ministros de Economía, Pedro Franque, y de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, que coinciden en señalar los pedidos con insistencia de Pedro Castillo, para que se nombre a Hugo Chávez como gerente de Petro Perú. Como acabas de escuchar, Fermín Silva, uno de los paisanos chotanos del presidente y también jefe de la clínica La Luz, ya comenzó a cantar, y es que ha revelado todas las coimas que el presidente Pedro Castillo estaría cobrando a cambio de puestitos de trabajo dentro del Estado. Pero como vieron, lo más grave de esto es que hay grabaciones de las reuniones donde el mandatario cobraba estas juzgosas coimas, grabaciones que la fiscalía ya tendría, pues estas grabaciones, Weber Camacho las habría entregado por su libertad, pues ya es colaborador eficaz. Cuéntame qué opinas acerca de esta grave situación en la que se ha metido Pedro Castillo. En la cajita de los comentarios estaré leyendo tu opinión, comparte el video, dale me gusta y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.